Sábado 16 de enero de 2016, a 5.47. Está paseando el caballo, os lo voy a grabar un poquito. Estoy en Cannes, a mi derecho Castelo. Paseando el caballo. Diseñando. Paseando la crema de la oportunidad. Paseando laань. Entonces lo hemos visto aquí. Estenasdecas de las 10 10 etap Justacán enéricos. En Generation 24 de enero de 2015, actúa Iglesia Calada,